Inspector Alfredo Perdiguero, portavoz de Alternativa Sindical de Policía. Don Alfredo, muy buenas noches. Hola, don Javier, buenas noches. Cuéntenos, ¿qué supone esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana? Pues usted lo ha resumido los puntos más gravosos, si cabe. Es dejarnos a los pies de los caballos en la intervención, en nuestro ejercicio de funciones en la calle, pero a la vez desproteger a los ciudadanos que libremente quieren ejercer sus derechos fundamentales en el día a día, en la vía pública. Es decir, no les protege, por tanto, le hemos contemplado, como usted ha dicho, todos los sindicatos policiales, de todos los coros policiales, Javier. Es decir, asociaciones de Guardia Civil, sindicatos de Policía Nacional, asociaciones y sindicatos de Policía Municipal, Mossos y El Chancha. Es decir, han conseguido unir a todas las corporaciones de cuerpos de seguridad del territorio nacional en contra de esta ley. Por tanto, algo habrá malo para que hayan conseguido unir a todos los policías de España para ir en contra de ella. Y es lo que le digo. No solo no nos protegen, sino que dejan desprotegidos a los ciudadanos en la ley de ejercicios de sus derechos. No entendemos cómo de un partido socialista permiten esta aberración de ley. Bueno, si me permite, sí que lo entiendo, porque en la mesa de negociación, sabe usted, para que los espectadores lo sepan, está el secretario general del Partido Comunista de España, Enrique Santiago, el abogado de las FARC, fíjese usted, el Adalí de la Democracia. Está el portavoz de Podemos, está uno del Partido Socialista de la Español y luego están uno del PNV, uno de Esquerra Republicana y uno de Bildu. Es decir, aquellos que quieren romper España, aquellos que quieren quebrantar España, son los que buscan fomentar la seguridad ciudadana. Y usted ha puesto un ejemplo, Javier, ha puesto un ejemplo con el discurso de Rufián. Es decir, para ellos es un logro que la Jefatura Superior de Policía de Cataluña, que está en la vía laietana en Barcelona, se haya conseguido quitar la inversión para que se reforme. ¿Eso es un logro realmente democrático en la cual la Policía Nacional, que somos la policía de todos los españoles, no tengamos unas instalaciones dignas? Pues así de vergonzoso es. Pero voy más allá, Javier, fíjese. Fíjese, el señor Enrique Santiago, ya digo, secretario general del Partido Comunista de España, el otro día en un medio de comunicación dijo que él quería volver a la ley del año 92. Fíjese que en congruencia demuestra que no sabe la realidad contextual, demuestra que no tiene ni idea de la realidad habitacional o ciudadana y demuestra que no tiene ni idea de la realidad delincuencial, porque en el año 92 un uniforme daba respeto y se respetaba y, por tanto, resolvíamos muchas intervenciones simplemente con nuestra presencia y ahora vemos cómo se han incrementado las agresiones a policías en casi 7.000 en lo que va de año y que, por tanto, no solo se respeta, sino que encima nos agrede. Por tanto, ya digo que no entiendo por qué no protegen a los que protegemos. No entiendo por qué, en lugar de criminalizar a los delincuentes habituales o a los posibles o presuntos delincuentes, a nosotros nos desprotegen. Ya digo, porque si nosotros no protegemos el ciudadano honorable, honorífico, bueno, queda desprotegido y, sin embargo, da en cancha a los violentos, a los inconscientes o a los radicales para que puedan hacer o deshacer como quieran a sus anchas. Don Alfredo, ¿por qué la izquierda tiene esta obsesión de considerar que la policía es su enemiga? Pues, Javier, es una pregunta que me gustaría saber. Es decir, es una pregunta que me gustaría poderle responder, porque nos la hemos preguntado en muchas ocasiones muchos compañeros y no entendemos ni hemos sabido nunca por qué motivo son capaces de hacer esto. Es decir, está claro que la extrema izquierda nunca ha querido una policía, una policía, le iba a decir democrática o no, nunca nos ha querido a la policía. Siempre se han esfenestrado, siempre ha preferido apoyar a los violentos por encima de los cuerpos de seguridad del Estado de todos los ciudadanos. Que fíjese usted, protegemos y defendemos los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, hasta de ellos que no nos quieren, como así hemos demostrado uno u otro cuerpo en según qué situaciones. Pero, aun así, no nos quieren, no lo entendemos. Pero el Partido Socialista Obrero Español, que siempre ha sido un partido constitucionalista y que, evidentemente, sabe lo que sufrimos, padecemos o hacemos, no entendemos cómo puede aceptar esta imposición de estos partidos radicales, extremistas, o alguno como Esquerra condenado por, alguno de sus miembros condenado por sedición y que, por tanto, quieren romper España, cómo puede el Partido Socialista, repito, aceptar esta barbarie de ley y en la cual, ojo, el ministro del Interior haya dicho, como dijo el otro día, que es una ley para proteger a los policías y defender los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Yo no sé si no se le ha leído el ministro del Interior, Javier, no sé si le han dicho lo que tenía que decir, pero, desde luego, me parece lamentable que diga eso todo un ministro del Interior, nuestro responsable, ya digo que ha conseguido unificar a todas las corporaciones del territorio nacional en la manifestación de mañana sábado y que a los cuales invito a todos los ciudadanos y espectadores a que nos vean, perdón, a que nos acompañen por las calles del centro de Madrid para reivindicar una ley de protección de la seguridad ciudadana desde el punto de vista profesional, que es lo que estamos aportando, y no desde el punto de vista político que han demostrado, por desgracia, que según quién, cosa que toca, cosa que joroba. Tenemos en el gobierno a un partido, Podemos, que tenía un vicepresidente, Pablo Iglesias, que aseguraba que se emocionaba cuando veía que los violentos pateaban la cabeza de un policía. Hemos tenido dos diputados, uno nacional en el Congreso, Alberto Rodríguez, y otra autonómica en la Asamblea de Madrid, Isa Serra, que han sido condenados por agredir a la policía. Y como usted bien dice, los policías, incluso en situaciones que les podrían haber resultado incómodas, como las de custodiar la casa del propio Pablo Iglesias, que tanto les odia, cumplieron con su obligación a la perfección, garantizando la seguridad del vicepresidente, tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil. Parece un poco incomprensible. Tenemos políticos que odian a la policía, sin embargo, se aprovechan de ser protegidos por esa propia policía y quieren legislar para convertir nuestras calles en un campo de batalla. Bastante incomprensible, ¿no? Lo ha resumido usted perfectamente, Javier. Yo creo que no tengo nada que añadir. Pero fíjese que incongruencia. Usted ha nombrado dos casos de podemitas, la tal Isa Serra y el pateador de policías, Alberto Rodríguez, en el cual casualmente dijeron que había una conspiración policial contra ellos y que más o menos el Supremo era un corrupto o prevaricador por haberle condenado. Cuando el señor Alberto Rodríguez se ha demostrado por los vídeos que mintió en sede judicial, perdón, que mintió en sede judicial, que no dijo la verdad porque estaba en todos los araos, en el medio de todas las manifestaciones cuando se le detuvo, y fíjese, en este caso quieren quitarnos veracidad. Es decir, son tan incongruentes que la veracidad de la policía, o sea, ahora en los atestados policiales tenemos que demostrar que decimos verdad. Pero fíjese, otra manipulación más, Javier, si me permite. Usted ha dicho que quieren grabarnos. No nos negamos a que se nos grave. Lo que pedimos es que se grave la intervención completa. Es decir, que se nos dote de cámara de seguridad para grabar la intervención completa sin que haya manipulaciones de esa grabación y se aporte judicialmente para que se demuestre que mienten aquellos que nos acusan de exceso, nos acusan de abuso de autoridad o nos acusan de lesiones. Pero eso no les interesa. Fíjese, Javier, eso no les interesa. Y lo que pedimos es que, aunque se nos grave, que no se suba a la red para poner en peligro la integridad nuestra, fuera de servicio o de nuestras familias, como parece que lo pretenden ellos o lo quieren ellos. Esta es una de las muchas cosas que están manipulando, Javier, pero que simplemente es lo que le digo. Usted ha dicho, se van a permitir las manifestaciones espontáneas de 50, de 80, de 100, de 1.000, pero ¿qué incongruencia es esta cuando se han demostrado que en cinco minutos pueden reventar un barrio, como pasó cuando se detuvo al tal Pablo Hasel, que con presencia policial hicieron 35 policías heridos, 22 detenidos y hubo más de 200.000 euros en daños materiales de los vándalos en la calle? Hay los espectadores que opinen lo que quieran, pero desde luego esta gente no dice razón, no dice verdad, cuando quiere dar pablo a que esta gente, porque sea espontánea la manifestación, pueden hacer lo que quieran. Como policías, evidentemente, estamos en contra de eso, porque somos expertos en orden público y luego dicen, fíjese usted, que en congruencia llegan a decir que racionalicemos los medios antidisturbios. Mire, Javier, la policía, la UIP, los GRS, son expertos en orden público, somos referente internacional en orden público y simplemente tenemos para el orden público la defensa, la comúnmente llamada porra, o las pelotas de goma para lanzar a los violentos. Y únicamente, Javier, lo digo muy alto y claro, únicamente intervenimos cuando hay graves alteraciones de orden público, por tanto, que no mientan a la sociedad, que no manipulen a la sociedad y que digan la verdad y que nos preguntan a los profesionales para que hagan una ley desde el punto de vista profesional, no político, porque desde luego ya estamos diciendo que no sé qué oscuro fin pretenden o quieren, pero desde luego no el bien que debería haber en un Estado de derecho. Pues mañana, a las once y media de la mañana, estaremos en la Puerta del Sol para apoyar a nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Don Alfredo Perdiguero, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Y muchas gracias, Javier, por esta oportunidad y este espejo para que todo el mundo tenga conocimiento y mañana nos acompañe a la Agencia de la Puerta del Sol. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, ahí estaremos, buenas noches. Don Luis, ¿qué le pasa?